El vídeo de hoy es un vídeo atípico, ¿por qué? Porque he salido a hacer un poquito de speeding y nada, ahí os dejo el vídeo nuevo chavales, ¡vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí, guarra! El señalito, como siempre, artesanal Estaba todo pocho, hace más tiempo que no hago speeding, ¡vamos a probar! A mí me gusta hacerla así, lo lanzo encima del cabezo, lo dejo bajar, le doy unos toquecitos de arrancada y después una arrancada lineal seguido y su parada Ahora arrancamos con la lineal Paramos 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 y Paramos Pasamos Un Buscions Apoc m Ahí está, una parada, que buena Una puta parada Bueno, a ver si no falla nada Porque el nudo tiene tres años, el vinilo tiene tres años Y hace tres años que no me pongo spinning Y hace tres años que no me pongo Bueno familia, este pescadito Es para que veáis los que me preguntáis si solo hago jigging Para que veáis que no Mira como viene tragada, en la puta parada ¿Con qué salió? Con mi vinilo artesanal Tiene dos años, mira, no tiene ni muerte tan siquiera el pobre Pero saca peces como el demonio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!